El verano está siendo muy bueno para los hoteles de la costa y los hoteleros están satisfechos con esta tendencia que rema hacia la recuperación. Vamos a poder cerrar el mes de julio con un 80% que es un alto porcentaje. El movimiento de clientes y las reservas medias de una semana dan fe de que... La recuperación este verano se está viendo después de muchísimo trabajo. De un emblemático como el Kempinski que nada como pez en el agua en el mercado internacional a un recién estrenado complejo que afronta su segundo verano con buenos resultados. Hemos cumplido expectativas y hemos cumplido un poco, no tenemos mucho histórico porque abrimos el año pasado, el día 30 de julio, pero la verdad es que dentro de los presupuestos sí se han cumplido bastante bien. La fidelización de la clientela es otro de los pilares en los que se apoya un sector que confía en los amantes de un destino más que cálido. El británico primero, el alemán, en crecimiento el ruso, muy fuerte el árabe. Varios, como decimos, que son nórdicos, franceses, ha subido también. Atrapar al turismo nacional también es la baza que juegan los hoteleros de Estepona. Ahora mismo prevalece el nacional. También tenemos clientes franceses, alemanes e ingleses. La Costa del Sol consolida la senda de la recuperación y eso se traduce en altas ocupaciones hoteleras. El principal reclamo es el destino que ya despide un mes de julio, que ha superado las expectativas y da la bienvenida al auténtico salvavidas del sector. Y el trasiego de viajeros unido a las previsiones de reservas nos deja lugar a dudas. Llenos, llenos, sí. Estamos ahora mismo cerrando ya lo que son los presupuestos, bueno, las previsiones de ocupaciones y estamos rondando aproximadamente un 86%. Cerraremos seguro el mes de agosto con un 90%. Un 90% quiere decir que va a haber muchos días de un 100%, pero es la media en el mes, es una ocupación altísima, como hacía años que no se ocupaba. Si el comportamiento del turismo se mantiene, septiembre no quedará ajeno a este repunte. Gracias.